lo narra el señor Jotas Mantilla. En el Plaza Salsit, el arbitraje de Alexander Ospina, del Quindío y el partido en marcha. La primera ocasión de gol vendría sobre el minuto 35 en la primera mitad. Un remate de Diego Valoyes, bien atajado por el arquero Breiner Castillo. Al minuto 37, esta es la atajada de Castillo. Y vemos lo que sucedió en el minuto 37. La mano de Bacarín Lozano, la van a ver ustedes. Ahí está, la pelota en el rebote, al medio, otra atajada de Breiner Castillo. Opción para el equipo de equidad. Valoyes al palo. Este chico Valoyes es un buen jugador, salió el año anterior y muy buen jugador. El centro pasadito, no puede Lozano, con la cabeza, sí puede con la mano penal. Y amarilla. La pregunta es, la amarilla sí, la roja no. Hace Lozano sí que le pasan cosas. Desde el manchón blanco, un especialista, Stalin Mota, pierna derecha, 1 a 0 para el equipo del profe Arturo Boyacá. Sobre minuto 38 en la primera mitad. Un detalle de color, de paisaje, equidad no hace unos uniformes muy bonitos. Sí, combina bien. Ya, perdón, ya por el tema moda. Gran, gran cobro, con calma. Segundo penal que le convierten en condición de local al Huila. El anterior había sido en la derrota frente al Bucaramanga. Segundo tiempo en marcha. Minuto 67, opción remate de Neider Barahona. Puede ser estratégico además, porque ese verde marea a cualquiera. Ahí en el calor, a cualquiera marea el verde ese de Quijera. Llegaríamos al minuto 72. Una opción para el equipo del Huila. La pelota la va aguantando. En profundidad, Ramos. La apertura por la derecha. El centro para Almirón. Falta de Almirón. No vale. Opción de gol anulada. A 18 minutos del final. Falta de Almirón. Vamos a ver de nuevo. A ver. Ahí está perfectamente habilitado Almirón. No. No. Por delante de la línea de la pelota y por delante de los defensores. Ahora, ¿hay falta? No. Tampoco. Si lo sancionó por fuera del lugar, está bien. El patrón. Bermúdez es qué? ¿Gerente, asistente o director deportivo? Las tres. Todo. Llegaría al minuto 83. Y a veces comentarista. Cuando la cosa no viene bien. El ingreso de Giancarlo Blanco para el equipo del... De la equidad. Aquí la lesión. Otro. Del arquero. Guelph. Solito se lesionó. ¿Ve usted? Se resbala. Y el partido no se puede jugar sin arquero. Hubo equipos que tuvieron racha de lesionados. Recuerdo Millonarios. Recuerdo también el Deportivo Independiente Medellín. Y se habló en algún momento de los sitios de entrenamiento. La equidad ha padecido muchas lesiones en el último tiempo. Algunas importantes como la de Peralta o la del mismo portero Novoa. Por eso Yelpia atacaba hoy. Pero el sitio donde entrena la equidad es ideal. Es de los mejores que tienen los equipos en el fútbol colombiano. El ingreso de Esteban Ruiz y el ingreso de Giancarlo Blanco. Sería determinante en el desenlace del compromiso. Opción para el equipo de equidad. Larga la pelota para que venga Baloyes. Para que pique por el medio Blanco. Viene Baloyes. La toca de primera para Blanco. Le rompe el arco. Tranquilidad. Pierna derecha. Gol. El 2 a 0. Y la victoria para el equipo de Arturo Boyacá. Que venía con una racha de derrotas bastante preocupante. Logra sacudirse un poquito. El 2 a 0. Segunda derrota como local. Para el conjunto dirigido por Jorge Vivaldo. La primera derrota había sido frente a Bucarabanga. Gol de tiro, penalti de Pajoy. Y en esta fecha, la novena. 2 a 0 ante el conjunto de equidad. No lo iba a celebrar. Tiene pasado por Huila. Eso es respetable. Baloyes la quería hacer él. Y al final, cuando ya se vio tan encima, la termina tocando. Muy rápido. El control no fue tan bueno. Ahí ya tiene que tocarla. De las buenas apariciones del campeonato, Baloyes. Desde el año anterior le dieron minutos. Es cartagenero, pero criado en la escuela de fútbol de la equidad. Victoria para que da 2 a 0 ante Huila reacciones.